La H no es punta, dame una oportunidad, el H es mortal, es portatriz, es valiente, oye mi hermano yo sé lo que te digo, solo no estás, Dios está contigo. Ven, señal. Por la paz del Ecuador y por la familia y la vida, ese es nuestro gran apostolado, trabajar por la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, por la familia, obviamente que en el matrimonio, hombre y mujer los hizo Dios para que llenen la tierra y por la fe. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, así que en este programa en fe vamos hoy a experimentar el milagro de Dios a través de su palabra. Ahora, quédense conmigo que hoy vamos a hablar cómo Dios habita en medio de su pueblo. Somos el pueblo de Dios, ese pueblo amado, ese que levanta la bandera con fe, confianza, amor y con orgullo, porque es de gran orgullo llamarnos cristianos. Somos la iglesia católica, esa iglesia que es el centro de nuestra fe, donde nos congregamos y cada uno de las familias somos las cabezas y los centros de oración que entregamos nuestra vida y nuestra voluntad a nuestro amado Jesús. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé palabras de sabiduría, que nos muestra el camino, que podamos escuchar y crecer a través de su palabra. Decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, encendemos esta vela, esta vela de esperanza en nuestro corazón. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos ilumines, que seas tú esa luz en medio de la adversidad, de la incredulidad, perdón, Señor. Que seas tú amándonos, protegiéndonos, guiándonos para que podamos actuar con responsabilidad, seamos protagonistas en nuestra vida. Aprendamos a reprender el pecado, la tentación y que vivamos en victoria en tu nombre. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con esta sangre de la alianza nueva y eterna. Cubrimos nuestros pensamientos para que todo lo que habite en nuestra mente sea de edificación. Cubrimos nuestro corazón para que seas tú, Señor, sanando nuestro corazón. Cubrimos a nuestras familias para que estén bendecidas y que vivamos en propósito. La sangre preciosa de Cristo tiene poder para limpiar los territorios de tanta maldad. Reprendemos espíritus de violencia, de drogadicción, de narcotráfico, de guerra. Nos empoderamos en la paz y en el amor de nuestro amado Jesús. Que sea la sangre preciosa de Cristo que cubra las entradas. Que la sangre preciosa de Cristo cubra nuestra salida. Que sea esta sangre preciosa que cubra nuestros hogares. Que nos ayude a crecer y nos lleve a la vida eterna, Señor, en el nombre, sobre todo, en nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles que escuché algo que me impactó del poder de la palabra. De que todo lo que decimos, a veces decimos malas palabras y que estas palabras regresan a nosotros como una energía. Como un espíritu del mal y que a veces en la noche tenemos un dolor en el cuello, en la espalda. Y es que hemos invocado durante todo el día en automático, sin darnos cuenta, malas palabras, insultos. Y nos han regresado. La palabra tiene poder. ¿Y por qué hago este pequeño ejemplo? Porque también así como invocamos espíritus inmundos que se atrincheran en nuestro cuerpo de insultos. Y nos causan dolor de cabeza, migrañas, dolor en la espalda, en el vientre, a veces en los brazos, causan insomnio. Porque los hemos invitado y somos producto de lo que hablamos y eso son malas energías. El que habla de las bondades de su corazón bendice, tiene buenas energías. El que está constantemente insultando, maldiciendo, criticando. No solamente lo que tú estás haciendo al otro, sino que como un boomerang te llega a ti. También te llega a ti. Así que qué importante comprender que en este programa que hablamos de que Dios está en su pueblo, hay que explorar la importancia de la palabra, la divinidad de Jesús y saber que no es que tú necesitas a Jesús. Ten claro, Jesús es todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Y en esta relación de gratitud, de necesidad, de percepción, de que sabemos que Jesús es todo lo que tenemos. Yo quiero invitarlos hoy día a que podamos reflexionar cómo sabemos que Dios está entre su pueblo, que Dios está habitando entre nosotros. Primero empecemos por observar cómo estamos hablando. Yo tengo esta tarea con mis aijadas, con la gente que hablo, con la gente que me sigue, que estamos ayudando, que estamos creciendo juntas. Primero que lean el libro de Juan. ¿Por qué el libro de Juan? Porque el libro de Juan contiene la experiencia, la vivencia, los milagros y el amor de Jesús en la tierra. Entonces, si tú quieres empezar a conocer la divinidad, sin saber que Jesús es todo lo que tienes, porque viniste al mundo sola, no vienes en combo, no te vas a ir en combo, y si el día de mañana llega el rapto, más que segura que irás sola o solo. Y cuando hablo de que Jesús es todo lo que tienes, estamos conscientes de que nuestra vida espiritual necesita de Dios, que nuestro espíritu se alimenta de la majestuosidad de nuestro amado Señor Jesucristo, y que lo necesitamos. Pero no hay más, no hay nadie más que pueda ofrecerte, perdón, que pueda ofrecerte un camino, una victoria, que pueda cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir. Y por qué yo recomiendo el libro de Juan a mis ahijadas con las que estoy trabajando y estamos leyendo la palabra. Porque tú para creerte al que va a cambiar tu vida, tienes que conocerlo. Tienes que saber su misión en la tierra, sus milagros, y tienes que empezar a leer la Biblia desde algún momento, desde algún punto. Es por eso que yo insisto, empecemos a abrir la palabra en el libro de Juan. Y muchas personas, te voy a poner un ejemplo, y este ejemplo es un poco duro. Tú quieres ayudar al niño que tú ves que no está comiendo, al que tú conoces, al que te traen, al que te sonríe, que lo ve flaquito, pero no quieres ir a hacer la obra, ayudar a todos los niños que están en el África muriendo de hambre. Primero porque no puedes viajar a la África, o no tienes los medios porque no los ves. Entonces, a menudo las personas no buscan de hacer una obra más grande porque se sienten incapaces, porque no la conocen, no la ven, o muchas veces las personas no creemos de Dios porque no lo vemos. Y la fe es esa certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y este versículo que está en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, es muy importante explorarlo, escudriñarlo, entenderlo, comprenderlo, ponerlo como un tatuaje en nuestro corazón, para cada vez que vayamos a hacer una mala palabra, para entender la importancia de lo que hablamos, que no solamente te repercute a ti, a la humanidad, bendice a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares, bendice a todos los que te escuchan. Así que vamos a explorar Juan 1, del 1 al 14, y dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del Unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Quisiera que me confirmen si es que hay sonidos, si me están escuchando, si está el sonido saliendo, por favor, a través de las redes, los que nos están acompañando en este momento, ¿me pueden confirmar si estoy saliendo a través de la señal? Bueno, aparentemente sí, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué importante, y yo quiero que ustedes, hermanos queridos, que están escuchando el programa Caminos de Recuperación, comprendan que todo se hizo con el verbo. ¿Y quién era el verbo? El verbo era nuestro amado Jesús. ¿Y dónde estaba? Habitaba con Dios desde la eternidad, desde el siempre, desde el yo te necesito, yo te creo, y no solamente te creo, sino eres todo lo que tengo, como el programa de hoy. Y Dios habita en su pueblo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El término verbo, hermanos queridos, logos en griego, implica más que una palabra hablada. Es más profundo que decir que todo lo que se hizo, que todo el concepto, que todo lo que representa es una sola palabra. Verbo, que es logos en griego, representa un concepto, una idea, la razón o la mente detrás de algo. Al decir verbo, al decir que estaba en el principio, el apóstol Juan está alineando el mensaje en todo lo que existe, existió y existirá. En el principio era el verbo, representa el concepto, la idea, la razón, la mente creadora detrás de todo lo que conocemos. Recordando que en el comienzo del Génesis, el verbo no fue creado, siempre ha existido, y esto es importante que lo podamos comprender, porque el verbo era con Dios. Por eso es que dice la palabra que somos uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno, la Trinidad, que son uno. Y Juan también nos dice que el verbo no solo existe desde siempre, sino que tiene una relación íntima y eterna con Dios. Indicando esta inseparable comunión y unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde siempre, desde la eternidad. Y el verbo era Dios. Y esta afirmación es tan directa como profunda, que no solamente está el verbo en relación con Dios, sino que el verbo es el mismo Dios divino. Y aquí Juan establece esta forma maravillosa de explicar la divinidad de Jesucristo de una forma impresionante. Y el verbo se hizo carne. Esto quiere decir que la encarnación de Jesús, la paga de pecado de nuestra culpa, de nuestra miseria, de nuestra forma antigua de vivir y la oportunidad de vivir en su gloria. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del Eugénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El milagro de la encarnación, hermanos. El milagro que todos los días tú, yo, mi esposo, nuestros amigos, tienen de ser una criatura nueva, comprendiendo que antes de nosotros ya había eternidad. Ya existía el Padre, ya existía el verbo, pero que tenía que encarnarse para pagar nuestra deuda de pecado. Y que asumiendo la naturaleza de ser humano, sin perder la divinidad, porque acuérdate que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero sin embargo, el verbo era con Dios. Juan nos dice que el verbo solo existe desde siempre porque tiene una relación con Dios. Y también el verbo era Dios. Habla de su divinidad. Entonces, cuando nosotros seguimos un solo camino, un camino que nos lleva a Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, un camino de santificación, de no ir por la amplia ruta de la perdición, donde todo te es lícito, pero no todo te edifica, no todo te conviene. Hablamos de que Jesús tuvo que encarnarse, el verbo eterno, el verbo divino, la palabra, el logos, lo que yo te hablaba, el concepto, la eternidad. Y qué importante, porque yo quería hablarles, hermanos, de la importancia de la palabra hablada, ¿no? Cuando hablamos de que todo fue creado a través del verbo, del logos, de la palabra, hablamos de que representa una idea, representa la mente de Dios, representa el principio, el interín, el todo de la eternidad y que siempre ha existido. Y recuerda, querido hermano, que no fue creado, ha estado desde la eternidad y el verbo era con Dios. Y esta afirmación es directa y profunda para ti, para mí, la oportunidad que a través de la reencarnación nosotros seamos salvos, ¿no? En un mundo de oscuridad, en un mundo de que somos tentados. Yo quiero explicarte que tú tienes tres enemigos. El mundo, Satanás y tu carne. Y aquí me gustaría profundizar un poco porque resulta que hay mucha gente que cree, no, es que por culpa del diablo, tú tienes libre albedrío y Dios te ha dado a ti la característica de ser hecho a su imagen y semejanza. No es que eres un Dios, sino que tienes características hechas a imagen y semejanza de Dios porque Dios es eterno, Dios es verbo, Dios estuvo, estará, continuará, envió a su Hijo que es uno, la Trinidad, el Espíritu, Dios y Jesús. Pero somos hechos a imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza, la del libre albedrío, que cuando hablamos de que tienes tres enemigos, no puedes ir por la vida asumiendo la posición de víctima en decir, yo fui tentado, caí y el diablo es el culpable. Tú fuiste tentado, tú caíste, tú eres responsable. Y el protagonista de tu vida de saber y de vivir alerta y atento de que vas a ser tentado y que cuando tienes una vida de fe no vas a caer, ¿no? Y que es duro, es difícil y que uno tiene que perseverar en el camino de la fe para vivir con los principios correctos, los principios de amor, no matarás, no robarás, no serás adúltero. Principios duros para el ser humano porque la carne es débil, la carne quiere más, mejor y diferente. Y asumiendo que nosotros tenemos la oportunidad como humanidad de vivir en la presencia de Dios porque así se llama este programa el día de hoy. Dice, y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? ¿Quién está entre nosotros? Jesús, su espíritu que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y vivimos en su gloria con el ungénito del Padre, la gloria de Dios que en el Antiguo Testamento a menudo se mostraba a través de manifestaciones poderosas. Ahora nosotros, hermanos, a raíz de la encarnación de Jesús la tenemos en Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo soy un camino, yo soy el único camino, yo soy el camino, la verdad y nadie llega al Padre si no es a través mío. Y esto es la de Jesús como Hijo único, especial, amado directamente en Dios con divinidad. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza pero no tenemos la divinidad. Tenemos la oportunidad que es diferente para vivir una vida llena de gracia, una vida con propósito, en santidad, asumiendo nuestro rol como protagonistas, no como víctimas. Recuerda, tú tienes tres enemigos, el diablo que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los dardos encendidos van a tus pensamientos, esas ideas de tentarte con la pornografía, con el adulterio, con la mentira, con el robo, con lo que sea que te puede tentar. Tú tienes la opción de decir no y empezar a no amoldar tu pensamiento a la realidad, a la realidad que el mundo es un mundo de tentaciones, que es un mundo de tinieblas, por eso encendemos la vela de la fe, esa vela que dentro de las tinieblas tenemos un camino, tenemos un faro que es lámpara a nuestros pies para caminar con certeza, con seguridad, tomando la decisión de ser responsables y protagonistas de nuestras vidas. Así que no vuelvas a decir es que por culpa del diablo tú accediste, el diablo te tentó por tu coscuspicencia, porque tu carne también es parte de tu enemigo en la tierra. Ya te dije, el diablo, la carne y el mundo. ¿Y por qué el mundo? Si el mundo es hermoso, tienes playas, tienes sierras, tienes montañas, porque hay gente que tiene agendas, agendas donde quieren legalizar, asesinar a criaturas en los vientres maternos, donde quieren legalizar lo que en el tiempo de tu abuelita y de mi abuelita hubiese sido de ayuda psicológica, los matrimonios igualitarios, que está bien, los tiempos van avanzando como la tecnología avanza, tenemos la inteligencia artificial, pero no puede ser que seamos pigmeos morales. Así como avanza la tecnología, también deberíamos crecer en espiritualidad, en principios, porque la paga el pecado es muerte y dice la palabra de Dios que muchos están cegados y no lo ven, entonces aceptan lo que es malo como bueno y lo que es bueno como malo y entonces hay una guerra que persigue a los sacerdotes, que persigue a las personas de fe, que persigue a los cristianos y mira, yo no digo que no haya sacerdotes o cristianos equivocados, pecadores, delante de Dios todos somos pecadores, pero mientras seguimos el camino de la verdad y lo seguimos a Jesús, no tenemos nada que temer porque el camino de la verdad demanda de esfuerzo, de no buscar la puerta amplia de la perdición, las drogas, el alcohol, vivir una vida promiscua, una vida de compromiso, de orar para conocer el plan de Dios en tu vida, de abrir la palabra, quieres empezar leyendo el libro de Juan, escríbeme por interno, te puedes unir a nuestro grupo de lectura, a nuestro grupo que está escudriñando la palabra del Señor para crecer como seres humanos porque tú tienes que aprender de quién te va a sanar, de quién te va a levantar, de quién encarnó para darte una oportunidad y pagar tu deuda de pecado para que vivas en libertad, de quién es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es divino y eterno, estuvo en el principio y sigue estando, tú y yo somos pasajeros, si bien es cierto tenemos características hechas a imagen y semejanza de Dios, que podemos resistir el pecado, no estamos llamados a vivir en condena, ni de víctimas, hay que ser protagonistas responsables de tomar decisiones adecuadas y orar y dónde está la batalla en la mente y cómo se vence esa batalla, mira, el poder más grande que tiene el hombre no es el dinero, es el dominio propio, el poder de domar y domesticar tus pensamientos, allí está la libertad, te pongo un ejemplo, tú entras en una habitación y alguien te dice, mira, tu amigo, el que está haciendo negocios contigo, yo lo vi que se fue directo a conversar con tu otro socio y no te invitó, mira, tú no sabes si es verdad, tú le crees a tu amigo y asumes una posición llenita de odio, cómo vas a creer, siempre me ha hecho lo mismo, en este momento lo voy a llamar y lo voy a aclarar, te dejaste llevar por tus emociones, en lugar de pensar, pensar y pensar tres veces antes de actuar, decir, bueno, cuéntame, por qué tú asumes esta, por qué sea un chisme malintencionado, por qué tú asumes esta posición, coméntame, conversame un poco y hablar de forma clara, respetuosa con tu amigo y muchas veces te das cuenta de que la insidia, el chisme, la crítica, la murmuración, destruye amistades porque te ha dejado gobernar por tus malos sentimientos, sentimientos de celos, de negatividad, de que no eres suficiente y le has creído al engañador, porque el diablo usa gente pues, no se va a aparecer delante tuyo con un cuerno, con dos cuernos grandotes, con una cola, un trinche, no, va a utilizar a tu mejor amigo, a tu hijo, a tu hermano, con frases que a ti, a tu mente, te van a rebotar y vas a decir, cómo puede ser, y te vas a llenar de odio en tu corazón, por eso la batalla está en la mente y es ahí donde controlamos nuestros pensamientos y cómo los controlamos con un diario, a mí me encanta hablarles siempre, les hablo del diario, próximamente voy a sacar un diario, tengo como objetivo este año sacar mi versión de cómo llevar un diario personal con la fecha, con la observación de qué piensas, con la observación de qué sientes, para que puedas ir conociéndote, porque a través de la autoexploración es que podemos crecer, que podemos domar la carne feroz que tenemos por dentro, insaciable, mejor, diferente, siempre quiere algo, algo más, pero cuando tú vences a la carne en el espíritu, te conviertes en un seguidor de nuestro amado Jesús y tienes libertad, porque mira, no habrá dinero, joyas, viajes, que es así en un corazón vacío, si bien es cierto el dinero te acomoda, te apoya, te ayuda, te resuelve, pero tampoco es la respuesta a un corazón ansioso, depresivo, lleno de odio, de celos, de ira, que no tiene paz, entonces yo quisiera que comprendamos juntos la palabra del Señor, que mientras que los libros de Mateo, Marcos y Lucas se centran en las enseñanzas de Jesús, si tú quieres enfocarte en quién es Jesús, abre la Biblia en el libro de Juan, porque Juan no solamente nos presenta a Jesús como un maestro, un sanador, sino principalmente y primordialmente como el Hijo Eterno de Dios, yo les hablaba del logos, del verbo, que es mucho más profundo que la palabra, es un concepto, es una fuerza, es una energía, por eso yo les decía que la palabra tiene tanto poder, cuando tú bendices y le dices que tengas éxito, que te vaya bien, que Dios te bendiga, que bien que te ves, que bien que hablas, que bien que lo haces, estoy orgullosa de ti, esa persona va con tu energía como un pavo real, lleno de buena vibra, pero si tú le dices, está mal lo que tú estás haciendo, es que esa no es la forma, ya te voy a indicar como lo tienes que hacer, tú quieres vender un concepto, tienes que escucharme a mí porque yo lo sé, tú no lo haces bien, esa persona, su autoestima está minada, a veces no sabemos hablar y hablamos de una forma tan déspota, con tanta altivez y soberbia, arriba del otro, mirándolo por abajo de nuestro hombro, porque pensamos y nos creemos que somos dueños de la razón y la Biblia habla de los necios, no seas necio en tu propia razón, no seas necio en tu propio razonamiento, en tu propio conocimiento, porque algo más va a ser revelado, tú sabes que el mejor líder es el que tiene empatía y el que sabe escuchar, ese es el mejor líder, no el que está lleno de palabras para compartir y recetas para que tú te sanes y para que tú camines y que tú vayas en victoria mientras que en su vida no ha hecho nada de las recetas que trata de impartirte a ti, el mejor líder es el que aprende a escuchar y el que tiene empatía de los demás, porque el que escucha aprende, porque el que está habla y habla y habla compartiendo de lo que sabe no tiene nada que aprender y el que tiene empatía tiene el don de Dios que es la trascendencia del servicio, tienes empatía con el que te necesita, con el que acude a un consejo, a un abrazo, a una ayuda y entonces tú quieres conocer a quién te puedes sanar como ha sanado a todos, porque aquí ninguno, ni tú ni yo estamos libres de culpas, delante de Dios todos somos pecadores, pero sí tenemos un camino a seguir, enfócate en el libro de Juan que se enfoca en revelar quién es Jesús, Jesús no solamente como maestro sanador, sino primordialmente como el hijo eterno de Dios, el logos, el verbo hecho carne, el que resucitó, el que se encarnó para salvarte a ti, a mí, no somos del Antiguo Testamento, tenemos una guía, tenemos un manual, tenemos un camino, tenemos un salvador, gracias a Dios por su hijo Jesús y para que creéis y me encanta este versículo, Juan 20, 31, que esto es una promesa, para que creáis que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Juan 20, 31 y dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre, la paga el pecado que es muerte, por eso es que hay mucha gente que no se ha dado cuenta porque no quiere ver la necesidad de Dios, no quiere comprender que Dios es todo lo que tenemos, el hecho de, por ejemplo, cuando hemos ido a hacer obra social a lugares donde no hay nada y tú les llevas un sánduche, un sánduchito que lo has hecho con mucho cariño, de atún, de pollito, esa gente te besa, se arrodilla, ora contigo, toman un vasito de colada, sacan de su arbolito los mangos para regalarte con qué gratitud, con qué amor en su corazón y con qué humildad a la gente que tú sirves, ellos te entregan su todo, ¿no? En cambio, el que no tiene ningún tipo de necesidades, por ejemplo, tú le llevas un sánduchito de atún a Bill Gates, un sánduchito de pollo a Donald Trump o a quien sea que tiene en exceso, no lo va a apreciar porque no tiene necesidad, no comprende que ese es el todo, ¿no? Porque no conocen el dolor y muchas veces el dolor nos acerca a conocer a Dios, a tener empatía porque hoy quiero hablarles también sobre lo que es empatía y saber escuchar y acudir al rescate de los que no tienen, de los que valoran y aprecian y así mismo es, tú no tienes ese tipo de necesidad de Dios, no tienes esa empatía, real de encontrarte que Dios es todo en nuestra vida y que el viaje de la fe es un viaje profundo hacia la humanidad de Jesús, hacia explorar dentro de nosotros quién es Jesús, cómo puede Él salvarme a mí de mis miserias y convertirme en una criatura nueva. Yo no tengo muchas respuestas, pero sé quién tiene todas las respuestas y quién puede sanarte a ti y quién me ha sanado a mí, ha sanado mi matrimonio, nos ha rescatado del divorcio, de la separación, de la miseria, del dolor, se llama Jesús porque nuestras fuerzas conocimos nuestras intenciones, nos llevaron a fracasar. Yo les hablaba siempre en los programas de matrimonios al rescate sobre las etapas, el matrimonio, la luna de miel donde todo es perfecto, donde vives como una nube de ficticia, la desilusión cuando te das cuenta de que la realidad no es como esperas y tienes cuentas y tienes que sacar adelante tu casa, tu familia y tienes que trabajar y esforzarte y si tienes hijos tienes que pagar colegio y no te alcanza para el colegio, la luz, etcétera. Y vienen los problemas de la falta de comunicación y entras en una miseria espiritual donde si no tienes de Dios para despertar, para tener una vida con propósito, una vida de fe para cambiar de tus miserias, de tus egoísmos y darte cuenta de que hay un camino de sanación, la miseria es la separación y el divorcio pero el despertar es darte cuenta que el verbo estaba, es divino, eterno, sanador, pagó tu deuda de pecado, se encarnó en Jesús al tercer día, resucitó de entre los muertos y dice la palabra de Dios que si tú lo crees en tu corazón aquí, si lo crees tú serás salvo y más aún si lo confiesas con tu boca que Dios lo resucitó entre los muertos por ti para que tú seas salvo, serás salvo pero salvo de qué, de tus adicciones, de tus miserias, de tus miedos, de tu falta de buena voluntad, de tu incredulidad, quieres creerle al horóscopo, al político, al que te lee las cartas pero no le crees a Dios que tiene todo poder, es todo poderoso y tú eres hecho imagen y semejanza de Dios, no con todo el poder pero sí con capacidades, con valores, con dones para superar el fracaso, el dolor, para avanzar confiando en Dios porque tiene un plan bueno, perfecto, justo para ti, ¿qué pasa? es que el hombre se pierde porque no confía y los milagros y las señales de Jesús que son importantes porque yo no creo hermanos que hubiera podido yo cambiar, volverme a casar con mi esposo si no hubiera habitado Dios en mi corazón tuve que pedir perdón como siempre les digo a la gente a mis ahijadas a mis ahijados que primero hay que arrepentirse hay que confesar todo aquello que hiciste y todo lo que tú pensaste porque en tu mente cuando no cambias tu forma de pensar no te levantas y cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar de tener una relación con Dios saber que Jesús hizo milagros y que hay señales a lo largo de la Biblia que están en el libro de Juan y que tienes que abrir el libro de Juan hoy para enterarte de qué puede hacer por ti el que era incrédulo el que no tenía fe el que estaba en pecado el que era adúltero el Señor lo levantó lo sanó lo dejó ver le dio voz y así lo puede hacer contigo también al que vive en el adulterio cegado por el pecado por el pecado muerto en su iniquidad Dios lo quiere levantar lo quiere sanar lo quiere limpiar y hay señales de la autoridad divina hay milagros y son siete milagros señalados en el libro de Juan que te invito a que los abras que los leas que te involucres porque es importante comprender que el amor de Dios está en las enseñanzas de nuestro amado Jesús y a mí una cosa hermanos que siempre me llama la atención que la gente cree que mi oración es más fuerte que la de ellos me dicen hermana ore por mi hermana necesito que ore por mi marido por mi esposo que estamos mal hermana yo le digo mira no soy yo la que te va a hacer el milagro es Dios empieza primero a leer la palabra para que creas que Jesús te va a hacer el milagro para que conozcas quien te va a hacer el milagro y que ores con fervor yo puedo orar y encantada lo hago yo lo voy a hacer siempre y con mucho amor pero es la oración también del justo del que cree el que sana las enfermedades el que sana el corazón el que levanta el que restaura porque no es solamente ir por la vida pidiendo que alguien ore por ti que alguien te escuche también es de tu parte creyendo dice que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve creele a Dios cree a Dios que Jesús te va a salvar y quiero compartir con ustedes una una declaración y hermanos quiero también invitarles a ustedes que escriban que escriban aquí en el chat de este programa de senderos y caminos de recuperación porque es importante que tú te comuniques y que nos digas cómo estás experimentando tu vida matrimonial tu vida estudiantil en lo social en la fe en la iglesia queremos conocerte porque Radio La Voz de María es una radio que acude al rescate de sus hermanos por eso llega 24-7 a los hogares de todos los ecuatorianos con un mensaje claro un mensaje de fe un mensaje de redención de restauración porque no es en la fuerza de alguien es en la fuerza de Dios y por supuesto que muchas veces tenemos que encontrarnos por ejemplo dice la palabra de Dios el evangelio de Juan del 20 al 29 y se los voy a leer porque estamos hablando de fe estamos hablando de creer y dice Jesús les dijo porque me has visto has creído dichosos los que no han visto y han creído Juan 20 al 29 porque me has visto has creído a los apóstoles a la gente de esa época les dice porque tú has visto has creído pero dichosos los que no han visto y han creído acuérdate que Tomás tuvo dudas y le dice si yo veo Jesús tus marcas de que tú fuiste crucificado y puedo tocar la sangre en tu costilla yo creeré destacando que tenía que ver físicamente el milagro y se le aparece Jesús y le dice aquí estoy mete tus manos en el lado de mi costilla mira las heridas mira la señal de los clavos en mis muñecas y ahí creyó y así vamos mucho por la vida con una incredulidad increíble dudando caminando por por valles de oscuridad y le dijo por eso es que es importante comprender de que cuando Jesús fue encarnado que el mundo vivía en tinieblas nosotros hemos adquirido gracias a Dios la adopción como hijos de Dios porque hijo un génito es Dios es Jesús que tiene la misma divinidad que Dios pero nosotros fuimos adoptados cuando fuimos adoptados cuando Jesús derrama su sangre preciosa por la redención de tus pecados mis pecados y paga nuestra deuda de pecado estábamos condenados y Jesús en la cruz en su encarnación en su resurrección nos ofrece la oportunidad de tener vida por eso él dice yo soy el camino yo soy la verdad y la vida porque estábamos muertos en nuestros pecados nadie llega al padre si no es a través del hijo y él a través de ese sacrificio de amor como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos ha dado una gran oportunidad de salvación y yo no sé si tú te has dado cuenta de las señales y mira tú y la gente dice no y a veces hasta yo mismo lo creo tiene que avanzar la humanidad tiene que haber más tecnología no creo que estamos cerca del fin pero a veces me pongo a pensar también y eso no es para generar ningún tipo de duda ni de miedo pero las señales están ahí acuérdate que en Mateo 24 Jesús hablando con los apóstoles les dijo y verás las señales habrá un gran terremoto habrá pestes habrá guerras hombre contra hombre habrá una gran apostasía pero aún no será el fin esas son las señales de los dolores de parto y él compartiendo con los apóstoles les dijo que cuando tú veas esa la segunda venida de él estará cerca porque ellos le preguntaban Señor cuéntanos cuándo será tu segunda venida y en el libro Apocalipsis habla de la segunda venida del Señor que primero será arrebatada a la iglesia yo decía bueno han pasado dos mil y algo años dos mil veinticuatro años después de de la presencia de Jesús en la tierra no puede ser que la humanidad vaya a terminarse tan rápido y después pensaba que el diluvio fue así que el diluvio la humanidad no tenía mucho tiempo viviendo y acuérdate que en el diluvio la gente vivía de una forma indecorosa como están viviendo ahora en el tiempo de Noé dice que la segunda venida de Jesús será como en el tiempo de Noé donde la gente se embriagaba tenían relaciones promiscuas pecaban no tenían respeto ni a la fe ni a la religión vivían en su ley y dice que cuando sea nuevamente así como ha avanzado la perdición yo les hablaba que hemos avanzado exponencialmente en la tecnología pero estamos pigmeos en la moralidad yo hermanos me quedo a veces aturdida de lo que quieren normalizar normalizar el aborto que es asesinar a alguien en tu vientre buscan a través de las relaciones estériles despoblar la tierra a veces se inventan este tipo de agendas y demás porque hay tanta maldad porque ya sabemos quien gobierna y quien es el príncipe del mundo entonces esas agendas son pecaminosas y buscan reclutar a los seguidores y dice la palabra de Dios que hasta los seguidores de Jesús serán engañados porque vendrán falsos profetas y hasta los que creen los que aman a Jesús serán engañados y entonces hay tantas señales que yo a veces me pregunto si estaremos cerca ya de ser arrebatados y vendrá nuestro señor Jesucristo pronto pero entonces hay que estar preparados hay que tener esa vela encendida de la fe de la que está aquí y creerle a Dios y cómo le podemos creer porque la fe es la certeza de que tú tienes que ir cambiando porque ahí se nota que tú le crees de que ya el pecado te cuesta que ya no quieres vivir muerto en vida que ya sabes que Jesús pagó tu deuda de pecado y estás arrepentido y ya no quieres seguir pecando ya no quieres vivir muerto en tu pecado en tu vanidad en tu iniquidad quieres vivir en vida en fe en abundancia en prosperidad y yo no hablo de prosperidad económica porque está bien que tengas Jesús quiere que tú vivas bien yo hablo de esa prosperidad interna esa paz esa abundancia de tu corazón que cuando tú hablas tú bendices y no eres una persona llena de odio que cuando hablas lo único que tienes que contar es un chisme una crítica porque hablas de las miserias de los celos de las inseguridades que tienes en tu boca en tu corazón las hablas a través de tu boca y ese es el trabajo o ir cambiando pero es que la guerra es interna que es peor que la guerra entre Ucrania y Rusia o en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina es peor esa guerra interna porque tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos nuestras emociones no puede ser que vayamos por la vida controlados por lo que sentimos y que seamos ásperos rudos groseros unos con otros con nuestros hijos y que pasemos horas de horas trabajando perdiéndonos lo más hermoso que es la familia también tienes que trabajar pero cuánto quieres cuánto necesitas para ser feliz si vives en un estado de shock de ansiedad de miedo de temor de angustia ahí no tienes prosperidad en tu corazón no tienes abundancia tienes todo lo que te repercute en el espíritu te repercute en lo físico una persona llena de ansiedad de depresión de miedo tiene dolores musculares tiene enfermedades visuales que las puedes ver a veces tiene cáncer a veces tiene no sé qué tipo de enfermedades pero lo que te sucede adentro se manifiesta afuera eso sí te lo puedo garantizar y lo que hablas también es un termómetro de la condición de tu corazón entonces estamos llamados a cambiar nuestra forma de maldecir de hablar para bendecir para elogiar para que nuestras familias nuestras iglesias domésticas sean de bendición que nuestros hijos salgan formados y no deformados que salgan a la calle como gente de bien de valores de principios que le crean a Dios no al mundo por eso es que es importante empezar a abrir la Biblia Evangelio de Juan capítulo 11 del 25 al 26 les voy a compartir dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? les repito yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? que bello ¿no? que bello porque yo si le creo porque Dios porque Jesús es todo lo que tenemos empecé el programa preguntándote ¿necesitas de Jesús? sí y quiero recordarte que Jesús es todo lo que tenemos y mira esta promesa dice yo soy la resurrección eso es gigante esa resurrección significa yo pagué tu deuda de pecado yo vine por ti yo soy el cordero inmolado que quita el pecado del mundo yo soy el camino de la verdad yo soy la vida yo te hago a ti llegar a Dios yo soy la resurrección y si tú no lo crees en tu corazón pídele a Dios que aumente tu fe y dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? ¿lo crees? que promesa tan hermosa y todo aquel que vive y cree en mí no morirá y los que murieron creyendo en Jesús están en él porque dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá tu mamá tu papá tu tío el que fue a la presencia de Dios y cree en Dios y vivió en Jesús y vivió en el camino correcto cree que está con Jesús y todo aquel que está vivo y cree vivirá eternamente esa es una promesa porque él es la resurrección porque él quiere que creas en tu corazón y el trabajo hermano en estos tiempos difíciles duros yo te decía estamos viendo el aumento de la apostasía ¿qué es la apostasía? la renuncia de la fe estamos viendo violencia que ha aumentado guerras ya lo dije la semana pasada entre Palestina Israel Ucrania Rusia el aumento de la tecnología como lo dice el libro de Daniel que va a haber un aumento exponencial de la tecnología también lo dijo Jesús en Mateo 24 sobre los falsos profetas sobre las pestes sobre todas estas señales que nos acercan al fin de los tiempos y también nos da un mensaje de esperanza el libro de Apocalipsis que Jesús reinará que vendrá en el caballo blanco de Victoria para venir a recoger a su iglesia y su iglesia somos los que tenemos fe los que creemos en nuestro corazón así como lo salvó a Lázaro que los que vayan a morir van a ser resucitados y los que estemos en Cristo vamos a vivir con él eternamente esto es una promesa y esta promesa hermanos queridos está en el libro de Juan capítulo 11 versículos del 25 al 26 y te dejo la pregunta crees esto y donde lo crees en tu mente en tu corazón con tu corazón y tus fuerzas creyendo y alabando a Dios así se vive la fe y en el evangelio según Juan del 6 al 35 dice Jesús yo soy el pan de vida por eso les invito hermanos a que en esta noche ustedes abran su Biblia y lean la Biblia empiecen poco a poco en el libro de Juan donde están los milagros las enseñanzas de Jesús sus promesas y dice yo soy el pan de vida esto lo declara Jesús el que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed y es que me encanta este versículo porque no solamente de pan vive el hombre y acuérdate que esa sed de nuestro corazón que buscamos saciar a través de relaciones sexuales a través del poder a través del poseer a través de las drogas porque tratamos de evadir el dolor de vernos tal cual como somos y evadir la vida y evadir un camino de verdad porque nos mortifica el acusador y ese en tu mente te pone pensamientos negativos y tú decides escuchar en lugar de orar y no amoldarte esos pensamientos y es ahí donde Jesús nos promete yo soy el pan de vida y el que habita en mí no tendrá hambre no estará buscando cómo saciar esa carne insaciable sino que estará en el Espíritu de Dios comprendiendo que la palabra tiene poder que Dios a través de Jesús acuérdate que Jesús es la divinidad es Dios va a saciar esa hambre que tienes en tu corazón y vas a cambiar de pronto ya no vivirás en la carne vivirás enfocado en tu fe ya no tendrás esa sed esa sed de venganza de dañar al que te lastimó dejar que tu corazón se corrompa sino que tendrás una sed de Dios en la que vas a ir limpiando como un manantial de agua viva todas esas avenidas de tu corazón que están llenas de decepción de altivez de odio de venganza porque tienes un corazón herido un corazón que ha sido traicionado ha sido mancillado y es Jesús a través de su palabra que nos promete que Él es el pan de vida que Él de Él es la justicia y que Él le da a tu enemigo su pago no tú y que tu corazón debe de llenarse de esa agua ese manantial de vida llamado Jesús para que tú puedas sanar todos esos caminos internos y vayas recuperándote y vivir una vida de propósito de paz de fe pero sobre todo hermanos de comprender que Dios es todo lo que tenemos Jesús es el camino y habita con su pueblo mucha gente mira todas las agendas ninguna se va contra Buda contra Mahoma contra quien sea que se disfrace y se cree Dios o deidad no todas las agendas del mundo a quien atacan a Jesús si te has dado cuenta que los artistas se disfrazan se crucifican las cantantes se ponen las coronas como Madonna que le hace chachara y se burla de nuestro amado Jesús o en todos los programas le hacen una sátira al diablo y se le burlan a Jesús ¿por qué tú crees? ¿por qué no se le van y se le burlan al Buda al Mahoma a Saibaba? ¿por qué? porque no son el camino la verdad y la vida y Jesús declara yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre no tendrá sed y en todos los otros caminos del engaño yo no tengo nada en contra de las otras religiones nada nada lo que sí puedo decirte es que sólo hay un camino y el único que confiesa yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al padre sino a través mío se llama Jesús y es importante conocerlo conocer su experiencia en la tierra su sanación y su salvación para la humanidad a través de la lectura de su palabra y mira y este amor de Dios a la humanidad a través de Jesús está en Juan capítulo 3 al 16 dice Juan 3 16 para los que tienen Biblia apunten Juan 3 16 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que llegue a la vida eterna este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia es una promesa de amor de Dios para la humanidad y la importancia de creer en el hijo unigénito único unigénito es único él es el único no hay más para recibir la vida eterna para saber que estamos de paso que nuestra vida en la tierra es corta y a mí me encantó leer algo de Seneca que tengo ahorita déjame ver si lo encuentro me encantó un versículo de Seneca que nos invita a vivir el hoy como si fuese el último de nuestros días mucha gente piensa que es eterno y que mañana va a ser y posterga y no vive una vida de calidad una vida de compromiso una vida de fe entonces Seneca ¿quién era Seneca? un estoico un filósofo antiguo que hace una declaración que a mí me pareció interesantísima sobre el hoy sobre la importancia de estar enfocados y dice así déjame ver aquí está yo lo compartí en mi Twitter y quiero compartirlo con ustedes porque dice el mayor lastre de la vida es la espera del mañana y la pérdida de hoy eso lo dice Seneca el mayor lastre el mayor error de los seres humanos en la vida es la espera de ese mañana enfocados en qué voy a hacer qué voy a conseguir cómo está el negocio y te pierdes de tu familia del tratar bien del amar del ser feliz del vivir con propósito del dar gracias y dice y la pérdida del hoy eso lo dice Seneca y también estaba leyendo porque estoy estudiando pedagogía de la religión de la UTPL y estamos viendo la vida de los filósofos también estaba leyendo lo que significa memento morum memento mori que es un dictum latino que significa literalmente recuerda que morirás y es una expresión que la utiliza para recordarnos que debemos de apreciar el tiempo la gente y nuestra vida y no dar por sentado nada porque la vida es corta entonces el memento mori el dictum latino que significa literalmente recuerda que morirás recuérdalo vive el hoy vive el presente vive en gratitud vive consciente que importante hermanos vivir consciente sabiendo de que tenemos las promesas la promesa más linda es que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda y tenga vida en abundancia y esta promesa está en el libro de Juan del 3 al 16 y recuerda recuerda que solamente hay un camino y que también esa otra promesa que yo le decía a una dejada con la que estaba conversando no hay más caminos hermana está bien habla confiesa ten un ten un detallado inventario personal busca ayuda de acuerdo pero creerle que va a ser a través de la gente la ayuda idónea para ti en tu vida para que crezcas para que superes para que te recuperes ese camino solo es uno y ese camino se llama Jesús y lo dice en su palabra y está en el libro de Juan del 14 al 6 dice Jesús contestó yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es por mí y esto recuérdalo y tatúalo en tu corazón una promesa de eternidad una promesa de amor Juan 14 al 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no por mí queridos hermanos quiero recordarles que Radio La Voz de María vive del aporte de sus fieles y es en las pantallas de Radio La Voz de María de este programa de caminos de recuperación que tú puedes hacer tu aporte ahí están las cuentas de los bancos que se suman a la evangelización que llega a tu hogar 24 7 como radio tenemos muchas necesidades y es con tu ayuda que logramos suplirlas no los voluntarios porque los voluntarios hacemos un apostolado gratuito y con todo el amor a Dios porque es un privilegio servirlo a Dios pero la señal hay que pagarla los operadores hay que pagarla pagarles y es un costo inmenso salir al aire de 24 7 todos los días del año así que sean bondadosos y generosos para con su radio la radio de la mamita María la que nos alberga la que nos cuida la que nos protege la que nos cuida debajo de su manto la que nos lleva a su amado Jesús la que nos recuerda que aumentemos nuestra fe la que sabemos que tenemos una madre amorosa la que cuida de nuestros hermanos que se anticiparon y que están ya con el Señor en el cielo por los que oramos para que el Señor les pueda mostrar su luz su bendición su resplandor y que lleguemos al encuentro de Dios y que ellos nos acompañen a vernos con nuestro amado Jesús hay tantas promesas de Jesús para ti en el libro de Juan que es conocer su vida su experiencia quién es y creerle más así que les invito hermanos que esta sea una semana de provecho una semana donde puedas aumentar tu fe donde enciendas la vela de la fe esta velita que está aquí por el Ecuador que en tus oraciones oremos juntos por la policía que está enfrentando estas bandas criminales por las fuerzas armadas que también ponen su vida en riesgo cada vez que tratan con estas personas malas que están siendo poseídas por entidades del mal por nuestras autoridades por nuestro presidente Daniel Novoa que el Señor lo ilumine que lo lleve en camino de sabiduría y que no se meta a pelear en guerras estériles sino que sea sabio con Dios adelante que sepa orar que tenga humildad para pedirle a Dios que guíe sus pasos ahí estamos bien hermanos cuando el hombre se vuelve soberbio y se olvida de Dios se pierde se pierde porque se cree Dios así que deseamos que todas nuestras oraciones acompañen a nuestras autoridades que no se pierdan que no se crean dioses sino que con humildad reciban la guía de nuestro amado Jesús que sepan que hay un camino y que como las drogas el poder es efímero es como una droga efímera momentánea pero hay una cosa que si es de eternidad y eso se llama Jesús es un camino que nos lleva a Dios y lo que hacemos aquí son peldaños para llegar a la eternidad así que obremos bien hagamos el bien amemos perdonemos y sigamos confiados que el que nos sustenta es el pan de vida no tendremos hambre ni sed si estamos en Jesús queridos hermanos gracias por su atención gracias por compartir gracias por apoyar a Radio La Voz de María y gracias por sus oraciones soy Geraldine Weber